Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal JJ Supervivencia. Hoy hemos venido aquí a la montaña para practicar, para fabricarnos un tensor para poder hacer una línea madre, una cura tensada de árbol a árbol o de árbol a punto de anclaje a suelo y poder elaborarla sin hacer ningún nudo a la hora de instalarlo. Vamos a hacernos como una línea madre prefabricada ya. Si queréis aprender a hacer este tensor, esta línea madre, quedaros conmigo a ver el vídeo. Pues ya estamos aquí. Para esta manualidad, para esta línea madre, vamos a utilizar dos tipos de cuerda. Vamos a hacer para lo que es la cuerda, el tensor principal, pues un paracord 550, el paracord de toda la vida, el más usado. Y después para hacer unos pequeños puntos de anclaje, vamos a hacerlo con el tactical cord. Esta cuerda ya sabéis que la encontráis allí en Safari Master, el compañero José la tiene. Y la verdad una cuerda muy utilitaria. En su defecto, pues un cordino de 4 milímetros y otro cordino de 2, más o menos 1,5 o 2 milímetros. Luego veremos el porqué. Y además vamos a utilizar también unos pequeños palos de avellano, como estos que veis aquí, unos pequeños recortes que han sobrado de algún curso que vamos haciendo y los vamos a recuperar para fabricarnos esta línea madre. Vamos a iniciar por trabajar con los pequeños palos de avellano. Y los voy además a dividir a la mitad, justo a la mitad de lo que es esto. Luego los veréis al detalle. Voy a trabajar primero para lo que es pelar el palo, limpiar todo el palo de corteza. Y le voy a hacer dos orificios por los que pasaremos la cuerda. Una vez que haya hecho los dos orificios, será cuando dividamos el palo por la mitad, porque así tendré más tamaño de palo para poder trabajar. Vamos a empezar. Una vez lo tenemos así limpio, le vamos a dar con el cuchillo, ya sea con la parte del filo, aquí a 90 grados o con lo que es la parte trasera, le vamos a rascar aquí encima para suavizar todo lo que es la madera. y la gente se va a rascar aquí encima. Y ya está. 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 antes es decir dos vueltas a nuestro dedo y ahora entra por dentro de las dos vueltas el sobrante lo cortamos y lo quemamos el resultado final tiene que ser algo tal que así vale perfecto muy bien tenemos un extremo ya preparado vamos al otro lado de la cuerda y recordamos que teníamos aquí este final que era justamente pues esta cuerda que salía por aquí y el palo en medio pues ahora en este extremo le vamos a montar una simple anilla esta anilla vamos a utilizar pues otro tramo de paracord similar al de antes aproximadamente unos tres palmos doblados por la mitad le vamos a hacer el primer nudo recordar este de aquí en el que después pasaremos todo todo por dentro venimos a la cuerda y lo vamos a enrollar ahora de manera diferente ahora vamos enrollando hacia allá venimos aquí hacemos una 2 3 4 5 y ahora entramos por aquí dentro y hacia allá tal que así y ahora en esta en esta parte que nos queda vamos a dar vuelta para atrás vamos a dar vuelta para atrás a una de las cuerdas y está aquí vamos a hacer un nudo pescador uniendo aquí muy bien el final debe ser más o menos esto veis las dos cuerdas eran igual de largas pero una va y a la vuelta hace un nudo cogiendo todas las cuerdas y esta que viene hace otro nudo cogiendo también las otras cuerdas de manera que esto queda aquí estrangulado este nudo no se va a mover hacia aquí sí que correría veis pero una vez que queda aquí apretado eso queda aquí fijo recortaremos los dos sobrantes y quemaremos las cuerdas el resultado de final tiene que ser este este que veis aquí un nudo que deslizará por encima de la cuerda pero que cuando estiramos desde aquí quedará quedará bloqueado vamos a probarlo bueno vamos a enganchar lo que es el tensor al árbol en el punto de anclaje inicial utilizamos el bowling y utilizamos este este palito esto sería para rodear el tronco y directamente podríamos venir aquí y pasar o bien todo este palo por aquí dentro que ya quedará aquí cogido y podríamos de aquí deslizar hasta que quedase aquí atrapado eso sería una una manera pero la que la que a mí me gusta me gustaría que hicierais sería simplemente a través del bowling atrapar esta cuerda sacarla por aquí y utilizar el palo simplemente a modo de pasador para que quede atrapado aquí veis esta forma de atrapar aquí la cuerda después la ajustamos a sitio y así directamente lo que hace el lo que hace el freno es el palo en la misma cuerda es sin tener que tirar sin tener que trabajar directamente desde desde el machar vamos a verlo desde más cerca vale lo tenemos aquí y como veis el bowling que sería este cogemos la cuerda que se va hacia hacia otro extremo la sacamos por aquí y justo aquí metemos este palito y este palo hace de tope para que quede la cuerda aquí atrapada esto lo ajustamos al árbol y ahí nos queda ya un buen punto de anclaje para poder estirar venimos al siguiente punto de anclaje y a la altura a la que queramos que tense la cuerda aquí vamos a ir a buscar directamente nuestro machar os acordáis de este machar que quedaba por aquí suelto pues lo vamos a desplazar hasta la altura más o menos del otro tronco ahora con el extremo este vivo en el que teníamos el palito vamos a rodear el árbol y vamos a introducir el palito dentro de la anilla del machar ahora lo veremos de cerca y nos queremos introducido comenzaremos a tensar esto lo vamos a hacer subiendo la cuerda está a la altura que necesitemos veis tal que así y desde aquí le pensamos vamos a verlo de nuevo para soltar esto es tan fácil como coger este palo y darle la vuelta lo giramos así y aquí en este momento perdemos ya lo que es la tensión de la cuerda sacamos y ya está libre el proceso es el siguiente yo de aquí puedo ajustar a la distancia que yo quiera este 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 machar que es el punto de anclaje móvil que hemos hecho en la en la cuerda y por dentro de esta anilla que hemos creado antes es donde metemos el palo el palo lo que introducimos el palo estaba en el extremo de la cuerda estaba así que simplemente un seguro para no perderlo lo que hago es sacar cuerda cogerla así y pasar este palo por dentro de esta anilla y una vez le ha pasado comienzo a tensar y va quedando bloqueado además no hace falta ya y que aseguramos que queremos asegurar perfecto venimos aquí le hacemos una vaga y esto queda cogido pero teóricamente de esta manera ya no se nos escaparía vale podemos mejorar esta línea madre añadiéndole pues secundarios prusics al menos dos prusics o machars para que podáis tenerlos siempre fijos en la línea y luego sea simplemente colocar todo por encima y poder anclar todo a un prusic todo al otro y tensarlos por encima de lo que es la línea madre vale en fin ya está ya está vista bueno chicos pues hasta aquí el vídeo hemos utilizado finalmente unos siete metros de del para core para poder hacer una línea madre considerable con un tamaño pues adecuado para unir de árbol a árbol y que siempre sobre sobre cuerda y luego hemos utilizado pues prácticamente un metro 20 en dos tramos de 60 centímetros de lo que sería pues el tactical corto os dejaré enlace a todas las cuerdas abajo en la web de jose pero ya os he comentado cualquier cuerda que pueda ser pues un cordino de cuatro milímetros y luego pues un cordino más finito de un y medio dos son perfectamente viables viables vale en fin pues hasta aquí el vídeo espero como siempre que haya servido que haya sido de ayuda y que hayáis pasado un ratito entretenido y nada nos vemos en el próximo no os olvidéis si os ha gustado el vídeo suscribiros tocando en la burbujita activar la campanilla para estar notificados y hasta que llegue el próximo vídeo por aquí debajo uno de los que me gustan a mí hasta pronto